Hace 236 años, el Congreso Continental estableció nuestro ejército para defender a nuestra gran nación. El ejército ha demostrado continuamente espíritu, sacrificio, determinación, indómitos para proteger nuestra Constitución y luchar por la libertad. En los últimos años, nuestros soldados han respondido repetidamente al llamado de nuestra nación y nuestras familias se han ayudado unas a otras durante las numerosas tribulaciones de los desplegados prolongados. Y como hispano y hijo de inmigrantes hispanos, tengo el orgullo de ser parte de esta comunidad de servicio y sacrificio compartidos de nuestra familia del ejército. Seguimos siendo el ejército de los Estados Unidos la fortaleza de la nación. Feliz aniversario, ejército. Feliz aniversario, ejército.